Ya leica, ya leica, ya leica ya leica Ahí salió, ahí salió Buenas compañeros Este sí es un pozocito Un saludo Un saludo, yo no digo nada Ahí va la tapuzcoa Bueno para mi hermano Después de una pena, viene la alegría Vamos a echarle a la arca Un saludo, un ligüete Ligüete Ahí está Ligüete Ya compadre Sen